abelardo de las breyes crítico a la universidad de harvard por reconocimiento a francia márquez ha dejado de ser un claustro educativo el abogado crítico la decadencia del mundo académico porque le están dando más importancia a una agenda política que al conocimiento la vicepresidente colombiana francia márquez honrada con el galardo wf du bois el pasado primero de octubre en un acto celebrado en el teatro sanders de la universidad de harvard ubicada en cambres massachusetts este reconocimiento ríde tributo a su incansable labor independencia de los derechos humanos el medio ambiente y la igualdad para las comunidades a prodescendientes resaltando su destacada trayectoria como activista y voz influyente en estas causas trascendentales sin embargo el reconocimiento no había recibido por algunas personas en el país ese es el caso del abogado abelardo de las breyes que en su cuenta de x se despachó en contra de la universidad de harvard por este motivo dijo que el mundo académico está en decadencia y que el harvard ha dejado de ser un graustro educativo según hablado de las breyes la decisión de la universidad de harvard de galardo nara plancia márquez representa la decadencia del mundo académico que antepone el poder y las agendas políticas por encima del verdadero saber la decadencia del presumido mundo académico que privilegia el poder y las agendas políticas por encima del saber la formación el estudio y la disciplina se plasma crudamente en lo que harvard se atreve a hacer con francia márquez comentó el abogado por medio de su cuenta de x la crítica del abogado continúa cuestionando la decisión de harvard al sugerir que refleja un alejamiento de los principios académicos fundamentales a su vez comentó que por destacar a la ministra de la igualdad harvard dijo de ser un claustro educativo para convertirse en un directorio politiquero destacar la ignorancia el desconocimiento la ausencia de formación y el humanismo es una popetada a la ciencia al conocimiento a la educación y corroboran la debacle de la universidad de harvard que ha dejado de ser un claustro educativo para convertirse en un vulgar directorio politiquero promotor de agendas contrarios a los principios de la investigación y de la razón opinó el abogado de igual manera se quejó de que padres tanto de eeuu como algunos de colombia hacen esfuerzos por mandar a sus hijos a esa universidad para que en su opinión desimpongan agendas ideológicas además asistó a las personas que quieran estudiar allí a pensar lo mejor muchos padres estadounidenses y otros tantos colombianos se esfuerzan para enviar a sus hijos a estudiar a harvard pero antes de hacerlo miren lo que allí ocurre y piensen lo mejor no malgasten ese dineral poniendo a sus hijos a alimentar una masa automata a la que le imponen agendas ideológicas que promueven la decadencia de la humanidad aseveró de las preñas en su publicación en cuanto a reconocimiento este convierte a la vicepresidente prancia márquez en la primera colombiana en recibir tal distinción en un contexto donde colombia tiene una de las mayores poblaciones afrodescendientes fuera de áfrica